Hola y bienvenidos al resumen militar de los enfrentamientos en Belgorov al 23 de mayo del 2013. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas por los enfrentamientos que ocurrieron directamente a la frontera de Ucrania y Rusia en Belgorov, primero que nada hay que recalcar que las zonas principales de los poblados que habían sido ocupados por estas tropas enviadas por Ucrania, que salieron del territorio de Ucrania, han sido otra vez establecidos bajo el control de la Federación de Rusia, la Guardia Nacional. El FSB pues también está haciendo algunas inspecciones, por así decirlo, del territorio y también sabemos que en las operaciones antiterroristas que se están llevando a cabo por el gobierno de la región. Se sabe que se ha recomendado a los civiles directamente que no vuelvan de momento, por lo menos de momento, a las zonas residenciales de estos poblados porque todavía hay enfrentamientos en el borde con algunas tropas ucranianas y que es posible que Ucrania pues vuelva a intentar mandar más tropas al otro lado de la frontera y que hay enfrentamientos bastante fuertes por lo cual pues los civiles no están a salvo. Y también ya no sólo por el ataque con infantería, como saben Ucrania cuando comenzó esta operación, el ejército de Ucrania comenzó a bombardear directamente con artillería todas estas zonas, por lo cual pues las zonas residenciales de las mismas no están a salvo, la infraestructura civil no está a salvo, por lo cual pues se espera que después de un tiempo veremos si el gobierno les permite volver a la zona porque como digo de momento es una zona caliente que puede terminar bastante mal, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe? De momento se sabe, se han publicado ya los primeros vídeos, las primeras imágenes de lo que ha pasado con las tropas ucranianas directamente que entraron al territorio. Muchas de estas tropas tuvieron enfrentamientos fuertes directamente en Glotove y directamente en la zona de Kosinka. En la zona de Kosinka y Glotove fueron donde más se presentaron enfrentamientos bastante fuertes entre este este batallón, por así decirlo, de nacionalistas ucranianos acompañado con nacionalistas con rebeldes rusos, por así decirlo, acompañados por el ejército de todas formas. Los nacionalistas ucranianos que son parte del ejército ucraniano pues estas tropas tuvieron fuertes enfrentamientos directamente con la guardia, con la defensa territorial de Rusia después del contraataque que se montó desde la población. Una vez que los rusos comenzaron a avanzar con el apoyo a ir directamente con los refuerzos y retomaron la población de acá, Gorapodol, las tropas ucranianas se retiraron directamente hasta este sentido, ¿vale? Y acto seguido pues los rusos persiguieron estas mismas columnas de vehículos y al mismo tiempo lanzaron una ofensiva desde los diferentes sectores hasta estas dos poblaciones, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues lo que sabemos, hubo fuertes, muy muy fuertes enfrentamientos. Como digo, ya han salido videos, fotos y muchos de los vehículos armados que mandó Ucrania al otro lado de la frontera, estos vehículos de origen estadounidense, estos vehículos enviados en paquetes de ayuda para la defensa de Ucrania que por algún motivo están atacando Rusia en este momento, que atacaron Rusia en ese momento. Ahora directamente fueron destruidos algunos de estos vehículos y otros fueron capturados. En las imágenes que se nos presentan de estos vehículos, al parecer muchos de ellos están con los neumáticos reventados y con agujeros directamente por explosiones o directamente agujeros de bala en ellos, por lo cual en verdad el combate que ocurrió en toda la zona no fue suave. Algunos estaban diciendo que fue un combate esporádico, incluso los ucranianos después de retirarse de la zona han comentado de que fue un combate chiquito que no pasó nada, lo cual los rusos con las nuevas imágenes lo han, básicamente lo han desmentido por completo, incluso en una de las carreteras hay homies que se hundieron en un cráter directamente por una explosión. No se sabe si la explosión directamente fue por la aviación rusa, por la artillería. En mi opinión, ese cráter y por el daño de fragmentación que yo aprecio en esos vídeos, a esos homies, me recuerda mucho al daño de fragmentación que sufrieron algunos vehículos del ISIS y directamente de los rebeldes sirios, en Siria obviamente, por ataques de helicópteros, con los ataques de misiles antitanque que llevan los helicópteros de combate a rusos. Me recordó mucho a eso, así que también puede ser que esos, algunos de estos técnicos enviados por Ucrania al otro lado de la frontera, como saben muchos de estos recibieron ataques de helicópteros de combate K-52 y Mi-28, por lo cual pues no me extraña que algunos de estos hayan sido directamente atacados por helicópteros. Ahora, también hay captura de equipo militar de armas ligeras, hay M-242 y todas estas armas ametralladoras enviadas por la OTAN de origen estadounidense, un montón de calibre de 5.56x45, un montón de calibre 50 para los vehículos, un montón de lanzadores antitanque de origen estadounidense igual, un montón de M-Brats han sido, bueno no un montón, unos, se reporta de momento unos 4 M-Brats capturados y homies igual, estos homies aunque han recibido fragmentación pueden ser reparados y utilizados por Rusia, así que algunos estaban comentando, algunos canales prorrusos estaban comentando que gracias por el regalo, pero bueno, veremos si lo reparan y lo utiliza el ejército ruso ahora los vehículos de la OTAN, lo cual sería un poco humillante para la OTAN en ese sentido de que ahora los rusos tienen estos vehículos y es posible que los utilicen, pero bueno. Algunos me estaban poniendo los comentarios de que por qué defiendo a los rusos si ellos son los invasores y ahora que los invaden a ellos, ¿cómo es? Ahora que los invaden a ellos, ¿por qué se ponen alarmados? Porque, a ver, no sé el sentido de que Ucrania invada a Rusia, que como digo, o sea, por el sentido de que están en una guerra, sabíamos que podía pasar eso, Ucrania de una u otra forma puede apoderarse de algunos pueblos del otro lado de la frontera, de que pueden hacerlo, pueden hacerlo, ¿vale? Aún así, eso de hacerlo en verdad rompe muchos de los decretos de que el gobierno de Ucrania ha estado haciendo, de los statements que ha estado haciendo Ucrania. Directamente le recuerdo que el gobierno de Ucrania ha pasado diciendo que las únicas cosas que hace es defender su territorio. En el momento en el que Ucrania cruza la frontera e intenta invadir y tomar posiciones en pueblos que le pertenecen originalmente a Rusia, entonces ellos también se vuelven ya no solo un ejército defensor, sino también un ejército invasor. Moralmente, me da igual si están a favor de Ucrania o Rusia, esa es la realidad, que Ucrania, aunque sus políticos digan que es una guerra solo para dar la defensa, en el momento en el que hacen estas cosas se vuelve una guerra también de invasión para Ucrania. Así que Ucrania también aporta el sentido de invasor, al igual que Rusia también aporta el sentido de invasor, pues ahora los dos están en el mismo, se podría decir que están en el mismo nivel si Ucrania quiere proceder a estas tácticas, a estas tácticas de ocupación. Y digo de ocupación porque en verdad, lo que les comenté en el stream de ayer, este grupo enviado por Ucrania no era un grupo de reconocimiento ni de sabotaje, un grupo de sabotaje, su tarea principal es eso, infiltrarse, pasar desapercibidos, sabotear, en plan, llegar a lo más profundo y causar el máximo daño posible. Este grupo directamente se grabó incluso armando el convoy en el territorio de Ucrania saliendo hacia Rusia, o sea, se grabaron ellos mismos diciendo que iban a atacar y ocupar el territorio de Rusia, llevaron a cabo estas maniobras en columnas de vehículos directamente hacia el territorio de Rusia y ocuparon algunas de las poblaciones de alrededor, de esta zona de aquí específicamente, por lo cual este grupo quería ser notado, este grupo quería que las cámaras los vieran, este grupo quería ser visto. No era un grupo de sabotaje, era un grupo de combate directamente, que estaba destinado directamente para ocupar y directamente para combatir a la defensa territorial e infligir daño con un enfrentamiento directo contra las fuerzas rusas en el territorio dentro de Rusia. Así que, en verdad, no es una fuerza de sabotaje, en mi opinión, no tiene ninguna pinta. El simple hecho de que hayan mandado tanques al otro lado de la frontera y vehículos armados y un montón de infantería con todo tipo de equipamiento, desde ATGMs, ATES de mano, directamente. Bueno, antiaéreos no lo sé tanto porque los helicópteros destruyeron muchos de estos movimientos mecanizados barra motorizados de Ucrania enviados a la frontera, por lo cual antiaéreos es un poco raro que no hayan tenido antiaéreos para cargarse a los helicópteros rusos y los helicópteros rusos directamente les infligieron bastantes bajas, pero interesante como mínimo. Pero bueno, lo que se sabe es eso, ¿no? Lo que se sabe es esto, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar es que, pues, ya se sabe que los rusos han establecido otra vez el control de todas estas zonas, que de momento, pues, la situación fue bastante tensa y todavía se reportan algunos enfrentamientos en algunas zonas más interiores de este territorio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, todavía hay pequeños grupitos, por así decirlo, que se quedaron atrapados, porque lo que les digo, los rusos hicieron esta maniobra, comillas, no en pinza completamente, pero la fuerza aeroespacial de Rusia con los helicópteros de combate directamente les cortó el paso a la salida de estas tropas, los enganchó en combate y en campo abierto algunos de estos vehículos y los destrozaron, al mismo tiempo que la infantería y algunos motorizados directamente enviados como refuerzos que, como sabemos, llegaron a las 7 pm del anterior día para un contraataque en la zona. Golpearon directamente las líneas de carretera y golpearon directamente los poblados donde se estaban regrupando. Y algunas de estas agrupaciones ucranianas, barra nacionalistas, barra rebeldes rusos, directamente se quedaron atrapados. Se reporta que todavía hay operaciones de limpieza, en plan están inspeccionando de que no queden por ahí lo que ellos denominan terroristas y todo eso. Así que, de momento, pues la situación se mantiene en ese sentido. Ahora, otra cosa importante es que también se habían reportado enfrentamientos directamente en la zona fronteriza. O sea, en la zona de la frontera, después de que Rusia volvió establecer el control, pues los ucranianos siguieron básicamente atacando directamente con armas ligeras, por lo menos al otro lado de la frontera. Esto no es de extrañar. Como saben, hay enfrentamientos todo el rato en toda la frontera de Rusia. Hay intercambio de fuego de artillería o de armas ligeras en algunos casos. Y también se sabe que los ucranianos directamente, en la zona directa de Belgoraf, en toda esta zona de acá, que lo tengan en cuenta. Estos dos sectores, porque están distribuidos en dos sectores. En la zona sur de Belgoraf, se podría decir, en todas estas zonas, los ucranianos están comenzando a apilar tanques y vehículos armados en esta zona, en toda esta zona. Se sabe de dos concentraciones directas de grupos de tanques y mecanizadas de batallones nacionalistas por parte de Ucrania en la zona. Por lo cual, también se prevé que los ucranianos intenten penetrar directamente e intenten atacar Belgoraf. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla eso y veremos si tienen la osadía de hacer. Porque, repito, esto ya no es una operación de defensa por parte de Ucrania. Esto ya sería una ofensiva directamente de ocupación para el territorio de Rusia y poco más. Otra cosa que hay que recalcar, que me parece bastante importante, es que para hacer los principales refuerzos, directamente salieron de la ciudad de Belgoraf a destinarse a la zona de acá. Y por eso también tardaron horas en llegar, porque la verdad se apuraron bastante y la primera respuesta, como digo, fue de la Fuerza Aeroespacial de Rusia. Pero los refuerzos motorizados, por así decirlo, fueron enviados desde Belgoraf y también algunos han sido distribuidos a la zona del sur, porque se prevé, o por lo menos con una forma preventiva, de ver que los ucranianos no lancen una ofensiva directamente contra Belgoraf. Y todo esto, ¿no? Veremos si ocurre, veremos si no ocurre, veremos qué pasa en el sector de acá, que de momento se prevé que está limpio y que los equipos estos de sabotaje, comilla de sabotaje, que yo los denomino más de combate, por parte de Ucrania, directamente han sido eliminados y han sido expulsados de la zona. Los ucranianos perdieron tanques y vehículos de apoyo de infantería y técnicos directamente, no, camionetas y todo esto, en la zona de acá. Ahora, veremos qué pasa en los siguientes días. Veremos cuál es la respuesta oficial del gobierno de Rusia. De momento no hay ninguna declaración oficial o oficial en plan, ni Vladimir Putin, ni ninguno de estos de la Duma Estatal o directamente del Consejo de Seguridad se ha proclamado directamente. Los de la región de Belgoraf sí que es el gobierno de la región de Belgoraf se ha proclamado. ¿Por qué? Y tuvo que proclamarse, ¿por qué? Por el hackeo intenso y por la desinformación que llevaron estos grupos subversivos por parte de Ucrania. Al parecer, estos grupos directamente proclamaron la independencia de Belgoraf. Supuestamente el ejército en Belgoraf se levantó en armas contra los rusos, lo cual fue completamente falso. Ninguna tropa del gobierno de Rusia se levantó en la región de Belgoraf y el gobierno de Belgoraf ni ninguna zona de Belgoraf se declaró autoindependiente. Estas tropas rebeldes, comillas rebeldes rusas, salieron directamente de Ucrania y entraron a Rusia. No nacieron directamente dentro del territorio de Rusia y las tropas incluso de respuesta hasta la zona sur y hasta las zonas de acá fueron directamente de parte del ejército de Rusia. O sea, de las tropas que supuestamente se habían levantado fueron las mismas tropas que fueron a ir a exterminar a estos que entraron a la frontera. Entonces, no ha habido ninguna proclamación de autoindependencia ni nada. Eso es una completa mentira. Es una especulación. Es completamente falso y no ha ocurrido nada de eso. Y nada, pues esta propaganda que ocurrió por parte de Ucrania de desinformación a la población civil para generar pánico y todo eso, pues tuvo efecto, esto que quede claro, tuvo efecto las primeras horas y todo eso y por eso mismo los rusos tuvieron que cortar comunicaciones de la zona y todo esto porque comenzó una campaña demasiado fuerte de desinformación y la población civil pues se vio afectada por ello. Ahora, también los ucranianos después en la noche mismo, cuando ya después del contraataque ruso en la zona de acá, también los ucranianos lanzaron directamente ataques con drones directamente sobre la ciudad de Belgorov y directamente sobre la zona de acá. Sobre la ciudad de Belgorov directamente los drones atacaron incluso algunos camiones de bomberos, por así decirlo, algunas zonas del FSB en Belgorov, así que pues nada, llevaron a cabo ataques contra alguna infraestructura civil y contra algunas organizaciones civiles, aunque también directamente contra supuestamente el cuartel general del FSB, ¿no? Aunque la defensa antiaérea se cargó algunos, no se sabe exactamente cuál es el daño que ha recibido directamente la región por drones ucranianos después del ataque este con drones que sufrió, ¿no? Eso es lo que sabemos de momento sobre Belgorov. Como pueden ver, la situación pues era bastante tensa, es bastante caliente y veremos qué pasa en el futuro con todas estas cosas. Y nada, muchas gracias por ver, denle like, comenten y ya saben, vuelven a ser miembro de Patreon. Si quieren apoyar monetariamente el canal del mismo, el link está en la descripción. Muchas gracias por estar aquí.